La sangre de la langosta no tiene color pero cuando se expone al oxígeno se vuelve azul. Número 9 Las luciérnagas producen luz por tres razones, para atraer pareja, advertir a depredadores y avisar a otras luciérnagas de un peligro. Número 10 El patrón de rayas de los tigres es único, como una huella dactilar. Sirve más como camuflaje que para identificarlo. Número 11 Los perros tienen cerca de 100 expresiones faciales, la mayoría de esas expresiones son hechas con las orejas. Número 12 Se necesitarían 1.200.000 mosquitos, para extraer toda la sangre de un ser humano. Número 13 Es posible sobrevivir con una dieta de solamente papas y mantequilla, debido a que cumple con todos los nutrientes necesarios y necesidades del cuerpo humano.